La frase con que identificaba este tour mundial, básicamente lo decía todo y decía eso es todo, this is it. El anuncio lo hizo en Londres muy brevemente, estaba molesto porque la producción tenía previsto un gran videoclip que no salió y bueno, fue una presentación muy corta. Esta fue la última vez que lo vimos a Michael Jackson hace unos meses y bueno, a esta hora ya podemos confirmar que Michael Jackson murió. Llevamos rápidamente a Los Ángeles donde hay una multitud ya agolpándose desde hace algunas horas frente al hospital de la Universidad de California, Los Ángeles, a unos pocos minutos en el oeste de la ciudad de Los Ángeles a donde fue trasladado Michael Jackson. Después de reportar una emergencia, se sabe que Michael Jackson se cayó, fue atendido por problemas en su sistema respiratorio y después vino el desenlace. Juan Carlos, ya se confirma la noticia, cuéntanos. No sé si ustedes lo escuchan pero yo no escucho.